Vamos a iniciar, muy buenas tardes, iniciamos de esa manera Vamos a iniciar con el sabor señores, que todo el mundo comience a enviar sus saluditos en este programa Todo listo ya, iniciamos con sabor dice Todos los vatos vienen siempre contigo, Charlie, escúchalo Mi chamaco, el famoso árbol, todos los niños más árbol Iniciamos con sabor, buenas noches, buenas tardes Todos los hallazos del amor, el famoso bomba Chamaques arqueologos Toda la banda ¿Cómo dice? Yo que creía Salud de recesión para el cojo y party Toda la banda sin vera, gracias ¿Cómo dice? Hoy te dejas vacío Se llama Te voy a olvidar Grupo Confusión Escúchalo Te voy a olvidar Porque no mereces Porque no mereces que me llame tanto Y yo no lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar Venga, saluda En la sección al derecha y al revés Porque mientras un mundo comience Porque nadie más si puede Toda la dinamia siempre yendo siempre contigo, Silvia Sí, sí Pero Te voy a olvidar Cuente lo que cuente Tengo que hacer Toda la gente de Sonido Monarca ¿A quién fue su cumpleaños? Mi compadre Alexis ¡Felicidad! 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 Y como se le meten Otra banda ya presenta contigo Charny Gracias Y si Pero Te voy a olvidar Estoy seguro Que tú nunca volverás Aquí viene el cachito que me gusta Y dice ¡Escúchalo! Y esta es una más de mi chamaco Iniciamos con Sabo. Buenas tardes Gracias a toda banda que nos compromisa De Los Ángeles, California 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 De Los Ángeles, California